Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del Estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, Pinturas y Adhesivos Blanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DBA Capital, invierte en la transición a energías limpias. Conoce el eFund en dbacapital.com y a Eolus I3 Donfeng. CIDEF Garantía de Confianza. Presentan comentarios de Tomás Mochatti. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Nueva Donfeng, Eolus I3. Diseño y equipamiento para vivir la mejor experiencia al manejar. Donfeng, drive your dreams. Los últimos días han sido extraños. De situaciones raras, de temor en la clase dirigente por los whatsappes, por las razones de Estado, por errores no forzados, por derrotas gubernamentales, por algarabías basadas en tonteras. Martes 19 de marzo. Son pasadas las 3 de la mañana, las 3 de la madrugada. El barrio Yungay, el barrio presidencial, está tranquilo. Ustedes saben, es un barrio antiguo, un poco decadente, poco iluminado. A esa hora está prácticamente desierto, salvo algún caminante por ahí, un despistado. Algunos mendigos duermen en algún sector ligeramente protegido. Ahí, en ese barrio Yungay, vive, mejor dicho, habita, porque esa es la palabra que se usa en la jerga gubernamental. Ahí vive el presidente de la república. La guardia, como siempre ocurre a eso de las 3 de la mañana, está ahí, aburrida, un poco, yo diría, somnolienta. Repentinamente, a las 3 con 40 minutos de la mañana, comienza una agitación en los aposentos presidenciales. Se habría escuchado un ruido, más que un ruido, se habría escuchado una explosión. No es un fuego de artificio, no es un fuego artificial, porque dicen, nosotros los conocemos. No, 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 es más potente, es más seco. El presidente está alarmado. La guardia no escucha nada. ¿Alguien escuchó algo? Nada. El presidente está alarmado, él escuchó algo. ¿Es que la guardia estaba desatenta? Y ocurrió algo inusual. Esa noche, en medio de la penumbra, el presidente sale a pie a caminar, rodeado por la guardia, a buscar el origen de ese estruendo. Empieza a recorrer el barrio, acompañado por su guardia personal, buscando aquí y para allá, caminando, buscando el origen de la explosión que él escuchó. Es el único que se alerta. Ningún vecino, en ese barrio tan residencial, se alarma, porque al parecer los vecinos no escucharon nada. No se enciende una luz, no se ilumina una habitación, nadie se asoma. El presidente va para allá y para acá, buscando el origen del estruendo, del estallido que él escuchó. Personal de la trigésima comisaría de carabineros, ya no de infantería, como dicen ellos, sino en patrullas motorizadas, rastraban el barrio bajo orden presidencial. No encuentran nada. Alcún carabinero dice que, pensándolo bien, cree haber escuchado algo, pero no ese enorme estruendo a estas alturas presidencial. Después de ese particular patrullaje de Gabriel Boric, en que los vecinos seguían durmiendo como si nada, la guardia vuelve a sus lugares, el presidente vuelve a sus aposentos, porque no encuentran nada. Cuando ocurren estos hechos, normalmente auditores llaman al número telefónico gratuito de Radio Bio Bio. Esa madrugada no hubo ningún llamado. Preguntado a los vecinos después por periodistas, cuando esa mañana salían de sus casas, ninguno había escuchado algo. No sabemos hasta ahora de algún registro de las cámaras de seguridad que hay en las calles. Puede ser que lo que les cuente sea una simple anécdota. ¿O no? Bueno, un estremecimiento cruza a un montón de gente con eso del celular de Luis Hermosilla, con su WhatsApp. Uno de los hombres más poderosos de Chile, el jefe de la policía de investigaciones, pasó de ser el mandamás a un preso, porque ahora está preso. El que dirigía a los policías persiguiendo a delincuentes, ahora la justicia estima que él es el delincuente. O sea, además de los que perseguía, él también es un delincuente y es un peligro para la sociedad. Por eso no puede estar libre, sino que tras las rejas. Todo esto es brutal. Me permito darle un consejo si usted quiere analizar a veces la realidad, la actualidad chilena. En nuestro país pequeño y poco complejo, cada vez que usted se imagine algo intrincado, algo sofisticado para explicar una situación, se va a equivocar. La mayoría de las veces la explicación en Chile es simple, burda. Las cosas se desarrollan en forma bastante torpe. Al parecer, el jefe de la policía se dejó obnubilar por el jurisconsulto Luis Hermosilla. Lucho para los amigos. Sergio Muñoz, el policía de calle, el bueno para perseguir rateros y delincuentes de poca monta, no muy hábiles, que era lo que ocurría en la época en que Muñoz era ese policía de calle, que es la razón que lo catapultó al vértice, se impresionó tanto cuando Hermosilla le dijo yo soy el abogado del presidente. Era mentira, porque Hermosilla no tenía ningún poder en alguna causa judicial de Sebastián Piñera. Era falso. Pero le dijo soy el abogado del presidente. Y Sergio Muñoz estaba tan agradecido de Piñera porque había sido nombrado jefe de la policía. Entonces le pasaban los datos, los que sabía dentro de su, claro, dentro de su rusticidad, dentro de sus propias asperezas, dentro de su corto entendimiento. Una especie de decán faldero que ante la sola presencia del dueño omnipotente solo mueve la cola en signo de agradecimiento eterno. Porque había desproporción entre uno y otro. Hermosilla, canchero, expansivo, mujeriego, con seis matrimonios a cuesta, cercano a esos que te toca, siempre atento a preguntar lo que a ti te importaba, capaz de detectar tus partes débiles para aconsejarte como un buen amigo, para manifestarse preocupado con muchísimos recursos económicos, reales o aparentes, con un tren de vida inalcanzable para un simple abogado, o que sea un muy buen abogado, aunque sea de éxito. Hermosilla capaz de crear redes, unas telarañas que, como dijimos en la semana, cualquier mosco chico quedaría atrapado. Sergio Muñoz, el policía de calle, el bueno para atrapar al carterero, al mechero, al cogotero, al lanza, no supo blindarse ante el poder y sus encantos. Por eso a Hermosilla le resultó fácil atrapar a Sergio Muñoz. Ahora, esto no significa que el jefe de la policía de investigaciones no haya cometido delitos, es solo el contexto. Este contexto que a la ley nada le importa. Hermosilla, abogado además del antecesor de Sergio Muñoz, para quien la fiscalía pretende que lo condenen a 20 años de cárcel por corrupción, conoció a Muñoz en casa de Héctor Espinosa, cuando Sergio Muñoz era jefe de la inteligencia de la policía de investigaciones. Y más tarde, cuando ya era el jefe máximo, se presenta a Hermosilla y le dice así, yo soy el abogado del presidente de la República, soy el abogado personal, yo estoy a cargo de todas las causas del presidente Piñera y también de las cuestiones del Ministerio del Interior. Cualquier cosa que usted estime, Sergio, me dice. Todo parecido a la película El Padrino, en sus primeros minutos. Ahora, si usted no lo encuentra parecido, es solo fruto de mi imaginación. No se sabe si Luis Hermosilla, en ese andar alegre por la vida, era un despreocupado, eso que produce una vida aparentemente exitosa, o creía tener una impunidad asegurada, o si, atención, como una medida de protección, no borraba los WhatsApp, porque tenía pruebas en contra de este o del otro. No sabemos. Porque tenerlos podía ser, en todo caso, una defensa ante cualquiera. Una de sus explicaciones, o otra que a usted se le ocurra, puede ser la causa, cualquiera de estas, de que guardara, escuche bien, 777 mil páginas de mensaje. Si usted las imprime, los WhatsApp, si usted imprime los WhatsApp, son 777 mil páginas. Oiga, si esto estuviera impreso, la incautación habría que hacerla con camiones. Es verdad que ahí hay mucho de inocuo, de nada relevante, de un mensaje que no tiene nada importante, cuestiones personales, hay de todo. Puede haber hasta un mensaje ocasional a alguien, o puede haber mensajes que, atención, caben o caen en el secreto profesional. O sea, la comunicación confidencial entre un abogado y su cliente. Pero, ya lo sabemos, el secreto profesional no cubre la comisión de delitos. Pero, ¿qué hay de los otros mensajes? No de los mensajes insulsos, sino de los otros. ¿Cuántos mensajes hay con fiscales? ¿Cuántos mensajes con relatores de corte? ¿Cuántos con políticos de distinto pelaje u orientación? ¿Cuántos mensajes con ministros de corte? ¿Cuántos con otros abogados? ¿Cuántos con jueces chicos y grandes? ¿Con algún magistrado de instancia inferior? ¿O hasta con un supremo? En un primer momento, cuando se incautó el teléfono de Luis Hermosilla, la Fiscalía dijo que sólo le interesaba lo que ahí había sobre el caso Audios. O sea, ese caso de la grabación de la reunión en que Hermosilla llamaba a coimear a funcionarios públicos, al parecer coludido con Daniel Sauer y la abogada de Leonardo Villalobos. La Fiscalía dijo, incautamos este teléfono y sólo nos vamos a preocupar de este caso. Pero ocurre que la Fiscalía no respetó lo que había dicho porque descubrió que Sergio Muñoz informaba a Hermosilla de casos en que ella, la Fiscalía, investigaba. Entonces, la Fiscalía se sintió herida, vulnerada y reaccionó logrando encarcelar a Muñoz por posibles delitos. Pero la pregunta que uno se puede hacer, si no hubiese habido estos WhatsApp en que se informaba de las investigaciones de la Fiscalía, pero si hubiese habido otros mensajes que podrían configurar delito, ¿la Fiscalía los habría denunciado? Lo que se conoce de estas 777.000 páginas es sólo el 0,02%. Se lo voy a repetir porque es increíble. 0,02%. Miren todo lo que hay y todo lo que puede haber y seguramente, posiblemente, no lo sabemos. Pero si se cometieron delitos en el 0,02%, yo me imagino que puede haber otros delitos en casi el otro 99,98%. Y más que eso. La sospecha es que si se dan a conocer podría haber una enorme cantidad de gente involucrada en posibles delitos que simplemente no se van a dar a conocer. Porque habría un hecatombe, habría una especie de escabechina a la chilena. Y yo creo que nadie está dispuesto a eso. Porque alguna fórmula van a encontrar. Sospecho que habrá muchos demasiados interesados en que nada de esto se sepa. Empiezo a escuchar eso de las razones de Estado para que no se sepa. Ahora, si usted tiene edad y memoria larga, le voy a recordar dos casos. El primero. Cuando se descubrieron los negocios del hijo del general Pinochet, también llamado Augusto, los llamados pinocheques. Augusto, chico, se hizo de una empresa que hacía trabajos a dedo para Sema Chile, dirigida por su madre, Lucía Iriart, y para el ejército, dirigido por su padre, el general. En 1987, Pinochet, hijo, compró una empresa que liberada al ejército que dirigía a su papá. Y solo dos años después de comprar esta empresa al ejército, se la vende de nuevo al ejército. ¿En cuánto? Una empresa que estaba quebrada en tres millones de dólares de la época. Era mucha plata. Sigue siendo mucha plata. Pero en ese tiempo, imagínense, y le vendió al ejército ¿quién firmó los cheques para pagarle? Su papá. El dictador. Usted comprenderá que esto es puro delito. Cuando se conoció el caso, cuando se conoció el caso públicamente, el general Pinochet, que mandaba el ejército, movió las, ya estábamos en democracia, Pinochet movió las tropas, en lo que se conoce como el boinazo. Y más adelante, Eduardo Frei, siendo presidente, ordenó al Consejo de Defensa del Estado retirar las acciones judiciales, en este caso, por razones de Estado. Esas mismas razones de Estado que son las que empujaron a Frei y Lagos a traer de vuelta a Pinochet cuando estaba detenido en Londres. Y ahora, de nuevo, se escuchan razones de Estado por este asunto de los WhatsApp de Luis Hermosilla. Camila Vallejo, la vocera, yo diría de forma imprudente, acusó la existencia de una red de corrupción de delitos de cuello y corbata relacionada con la derecha respecto de estos WhatsApp. Le respondió Ángel Valencia, el fiscal nacional, invitándola a aportar los antecedentes de que dispusiera. Camila, torpe ella, no se da cuenta de algo que es evidente, que Hermosilla se relacionaba con todos, incluyendo gente de izquierda. El aturdimiento de Camila, ¿lo entendió bien? ¿Saben quién? Manuel Monsalve, quien pidió prudencia. Jaime Araya, jefe de bancada del PPD en la Cámara, dijo, haría un llamado a la vocera de gobierno a actuar con cautela, con mucha prudencia en esta materia. Se está hablando, dijo, de un tema tremendamente delicado. No fue el único. Todos recuerdan que en el caso Penta, los primeros involucrados eran de derecha, pero después estaban casi todos, incluyendo el PPD en tiempos que lo dirigía Carolina Toá. Eso se transformó después en el caso Sokimich, con el yerno de Pinochet, Julio Ponce a la cabeza, financiando a la derecha, a la izquierda, incluyendo a Marco Enrique y Somirami. Y pese a que esto originó enormes críticas de los jóvenes de la época, de Gabriel Boric y de otros más, bueno, ocurre que ahora hay que comerse el sapo porque ellos llegaron a acuerdo en el caso Sokimich. y hay que recordar que el último cliente conocido de Luis Hermosilla es Miguel Crispi, lo abandonó, pero era Miguel Crispi hasta hace poco, que es el jefe del segundo piso de Gabriel Boric. O sea, esto está todo cruzado. Como les decía con esto de los WhatsApp, un frío helado ha recorrido la médula espinal, esa que si no funciona a uno lo deja paralizado a mucha gente. Es posible, yo diría más bien probable que nada se sepa por todo lo que he dicho y que una vez más haya una especie de losa encima de todo este asunto para que quede todo debidamente enterrado. Ahora, hay algo bueno en todo esto. Inmediatamente después de asumido el nuevo director de la PDI, Eduardo Serna, decidió dejar la casa que le proporcionaba la PDI a su antecesor Sergio Muñoz. Esta casa ubicada en uno de los barrios más caros de Chile en San Damián en la comuna de las Condes cerca de donde vivía Sebastián Piñera en ese lugar tiene 5.450 metros cuadrados. Cancha de tenis, piscina, jacuzzi, camarín, pileta, sala de eventos, salón de juego, bar, sala de lectura. una enorme casa. La residencia, ¿qué es lo que hizo la PDI? La calificó como cuartel policial solo para que los gastos de la casa, los gastos corrientes, en fin, todo, sea financiado por el fisco. No solamente, no solamente el arriendo, sino la electricidad, el agua, el gas, la mantención y todo. ¿El arriendo era para quién? Para la FACH, para la Fuerza Aérea, por casi 5 millones de pesos mensuales más todos los otros gastos de mantención y de uso. El arriendo lo había celebrado Muñoz para él. Incluso le había pedido al gobierno de Sebastián Piñera que comprara la casa para la PDI. Piñera se negó. Legalmente, la PDI había calificado esta lujosa residencia, insisto, como un cuartel. Bien por el nuevo director Eduardo Serna que inmediatamente terminó con este contrato. Mal, pero súper mal lo he hecho por el exdirector Sergio Muñoz. Ahora, yo no sé para qué la FACH tiene esa casa. Si hablamos de actos relacionados con corrupción en la policía, hay que recordar lo que sucedió hace poco con la denuncia de que un dinero incautado en una operación de drogas se extravió en la primera comisaría de carabineros de Santiago. Cada cierto tiempo se están apareciendo pequeños y grandes actos casos de corrupción en las policías chilenas. Y más grave aún, esto lo contamos en Radio Bio Bio y en Bio Bio Chile. Se está investigando, pongo este ejemplo, ponga atención porque esto es lo que está ocurriendo con la corrupción. Se está investigando dos abogadas que en la ciudad de Los Ángeles optaron por defender a los narcotraficantes y al crimen organizado. Demos los nombres, Susana Cortés Carmi, pero no es cualquiera, es la esposa del defensor local jefe de la Defensoría Penal Pública en Los Ángeles. Este señor se llama Patricio Gutiérrez Marinado. Su socia y la amiga de la otra señora es la abogada Andrea Romero Jara, le voy a repetir el nombre, hay que acordarse estos nombres, Andrea Romero Jara, ¿con quién está casada ella? Con el fiscal adjunto de la Fiscalía Local de Los Ángeles, Pedro Durán Fuica. ¿Qué se sospecha? Se sospecha traspaso de información a estas señoras abogadas, información secreta naturalmente y se sospecha de regalos desde los narcos a funcionarios públicos, por ejemplo a fiscales. Habría causas que se estaban indagando en secreto por pertenecer al crimen organizado y al narcotráfico y que de improviso aparecían estas señoras jurisconsultas con patrocinio y poder de los narcos que estaban siendo investigados. Hace unos días fueron allanadas las oficinas ni más ni menos que de la Fiscalía de Los Ángeles. Imagínese usted, los que allanan para investigar son ellos ahora los allanados. ocurrió lo mismo con los bufetes de estas abogadas le voy a reiterar los nombres no se olvide de ellos Susana Cortés y Andrea Romero ellos defendieron por ejemplo a un sicario a un asesino por encargo venezolano Moisés Bastardo Bastardo en un juicio por homicidio frustrado ni más ni menos que de cinco personas vinculadas a una banda rival la banda llamada de Los Corbatas. Es una organización criminal para la que Bastardo prestó su servicio de sicariato y después estuvo en contra de ellos. Las abogadas Cortés y Romero representaron a Bastardo y lograron que fuera absuelto. Hace algunos días contamos que donde no consiguieron librar de culpa a sus clientes fue la causa seguida contra los hermanos Corbalán y sus secuaces alias Los Corbatas en un proceso penal actuaron ellas como abogadas integrantes del clan narco que sembró el terror en las calles de Los Ángeles. Abogados representantes de este clan narco. Susana la esposa del defensor jefe de la Defensoría Penal Pública de Los Ángeles fue la abogada privada del sicario Bastardo en esta otra causa mientras que su colega Andrea Romero su amiga socia representó los intereses de Cristian Erice González. En este caso último no tuvieron éxito Bastardo fue condenado por tráfico y posesión de armas posesión de municiones apenas que suman casi siete años de cárcel y Erice González sentenciado a más de seis años por tráfico de drogas y cultivo de marihuana. Para que usted se dé cuenta cómo estas abogadas que están con vínculos ya sea con Fiscalía ya sea con la Defensoría Penal Pública hay quienes defienden. Moisés Bastardo es un sicario venezolano que armó una cacería humana durante su paso por la región del Bío Bío y su periplo dejó una estela de sangre a cuesta carga con al menos perdón carga con al menos de dos asesinatos conocidos por el Ministerio Público una tercera víctima terminó con secuelas de por vía tras ser baleada en la cabeza otras dos también estuvieron a punto de morir y por si fuera poco el organismo persecutor está indigando sus posibles nexos con otros cuatro homicidios y todo esto menos de tres años se da cuenta como los tentáculos del crimen organizado están penetrando en las instituciones y tienen ya abogados a su servicio perdone que lo distraiga con esta historia es solo para ilustrar como incluso en ciudades medianas o ciudades pequeñas el crimen está entrando está ingresando se está infiltrando en Los Ángeles el llamado de la Fiscalía a una demostración el llamado es a la Fiscalía a una demostración de lo que ocurre porque mientras el jefe de la PDI estaba preocupado de que con plata de todos nosotros le compren una casa millonaria allá en San Damián por un costo de unos cuatro mil millones de pesos bueno resulta que andan estos sicarios matando gente y todo esto mientras nada se sabe los asesinos del teniente venezolano Ronald Ojea posiblemente en materia política uno de los golpes más duros sufridos por el gobierno sucedió ocurrió hace algunos días con la presidencia del Senado había una época antes en que los presidentes del Senado duraban todo su periodo o buena parte de su periodo eso sucedió por ejemplo con Gabriel Valdés pero como la política ahora está chiquitita está minúscula está repleta de pequeñeces de intereses diminutos de cuentas cortas y de afanes innobles esto ya no ocurre por eso inventaron unas cosas que se llaman acuerdos administrativos para repartirse las presidencias del Senado en periodos chicos para que todos los sectores tengan un pellizco una pizca una especie de tajada de la mortadela la presidencia del Senado la dejó recién el UDI Juan Antonio Coloma quien estaba ahí después de un acuerdo entre la UDI y el oficialismo sin que participara renovación nacional y este acuerdo había permitido que Álvaro Elizalde presidiera el Senado esto tiene algunos antecedentes recordemos que el llamado socialismo democrático el Frente Amplio el Partido Comunista votaron por ese proyecto constitucional que en la práctica hacía desaparecer la Cámara Alta aunque no se dice en el fuego todavía hay rescoldo y hay otro asunto se acercan como ustedes saben en octubre las elecciones de alcaldes concejales gobernadores y consejeros regionales y el próximo año hay parlamentarias y presidenciales entonces se están alineando las fuerzas lo que se produjo en el Senado es una demostración de un amplio abanico opositor que va por primera vez desde demócratas y amarillos hasta de alguna manera el Partido Republicano se ha dado un nuevo equilibrio de fuerzas o mejor dicho un desequilibrio es la constatación de que en estos momentos el gobierno es minoría que hay una sensación de pato cojo o sea de la pérdida de poder presidencial y un pato cojo temprano y es un pato cojo claro y que se acrecienta como siempre la razón para impedir que el PPD porque le correspondía al PPD en este acuerdo administrativo que el PPD asumiera la testera fue algo que parecía no tan importante una minucia la presidencia de la Comisión de Hacienda que según el acuerdo administrativo pertenecía a la ADC pero con nombre a la ADC y a Jimena Rincón que en ese tiempo Jimena Rincón pertenecía a la democracia cristiana pero resulta que ahora está en demócratas entonces el cupo pertenecía a la ADC o a ella ya que se dividieron el asunto es discutible podría haber sido cedido por el oficialismo podrían haber negociado pero no lo hicieron y los reproches a la pasividad del ministro Álvaro Elizalde fueron en voz alta y no solamente eso el PPD que está devino en un partido pequeño un poco torpe sin mística sin ninguna idea propia una especie de vagón de cola medio desvencijado estaba además en una guerra civil el PPD usted sabe pueblo chico infierno grande y esto viene hace rato recordemos que Natalia Virgentili no pudo seguir en la presidencia después de la intervención de la ministra Carolina Toa que se resiste a no ser un doble juego de ministra y de influir en la vida partidaria ahora para presidir el Senado entraron en disputa Jimena Órdenes apoyada por Toa y Pedro Araya que tenía el apoyo de Guido Girardi y además algún lobista de todos esos con los que cuenta Girardi y hubo un empate en la bancada del PPD tres contra tres y hubo presiones que se hicieron sobre el presidente Jaime Quintana quien finalmente cambió su voto para Pedro Araya el veto de la moneda hizo que el PPD no tuviera candidato hasta última hora permitiendo a la oposición consolidar su acuerdo y provocar una derrota al gobierno de enormes consecuencias la senadora PPD estaba tan enojada que dijo en el Senado ha nacido un nuevo partido hipócritas es indigno y vergonzoso se refería obviamente a demócratas Gabriel Boric dijo cuando se rompe la confianza como lo hizo la derecha las instituciones se debilitan y así reconoció la derrota lo cierto es que la intervención de Toa provocó muchas críticas y la intervención de Girardi fue desastrosa lo que demuestra que su poder está en el ocaso y la derecha cedió la presión de Renovación Nacional y Amarillos buscando la unidad en la negociación de las candidaturas para octubre el resultado es que José García Ruminot es el nuevo presidente del Senado militante de Renovación Nacional el resultado es que esta fue una muy mala semana para el gobierno y hay que ver lo que puede ocurrir en la Comisión de Hacienda en la Comisión de Salud entre otras y hay que ver lo que puede ocurrir en la testera de la Cámara de Diputados donde podría producirse una situación similar esta debilidad del gobierno hace mucho más difícil que la reforma tributaria y la reforma previsional puedan aprobarse no hay votos y en medio de la campaña que sea vecina es cada vez más difícil también las vocerías crispadas de ministros no facilitan el acuerdo la impresión es que el abismo entre gobierno y oposición es cada día mayor oficialismo y oposición deben ponerse de acuerdo por ejemplo para nombrar a tres ministros de la Corte Suprema y cargos vacantes para nombrar al o la titular en la Contraloría y todo eso se ve lejos es como una enfermedad degenerativa hay una progresiva parálisis institucional hace algunos días en el gobierno hubo algarabía fiesta con Champagne por parte del presidente de Mario Marcel el ministro de Hacienda del oficialismo en general celebrando públicamente el crecimiento del año pasado que fue de 0,2% si se lo voy a repetir la cifra que celebraron fue 0,2% y acusaron a los que ellos llaman agoreros que hablaban de un año recesivo pero la fiesta no puede ser causa de mala fe porque la cifra de crecimiento negativo de menos 0,2% la había dado el Banco Central por lo que a nada ni a nadie se puede acusar la euforia a veces nubla la cabeza porque parece algo tonto estúpido celebrar un crecimiento económico tan pobre que en América Latina solo le ganamos a Argentina que está sometido a un enorme ajuste económico por parte de mi ley y Haití que es el país más pobre de América por eso la fiesta que armaron Boric y Marcel es tan patética todos los demás países de América Latina crecieron más que Chile y no solo eso algunas cifras la población chilena crece entre un 0,8% a 1% anual para estar igual habría que crecer en esa proporción Marcel parece que apuesta a la ignorancia del auditorio Gabriel Boric no tiene la economía entre sus prioridades el producto interno bruto por habitante el año pasado decreció en 0,6% la demanda interna que es el gasto en bienes y servicios que hacen los diferentes agentes económicos las familias las empresas y el gobierno retrocedió un 4,2% principalmente por la caída en el consumo de los hogares de las personas la inversión que es motor del crecimiento futuro disminuyó un 5,3% la formación de la formación bruta de capital fijo es muy importante maquinaria equipo construcción tuvo una caída en su inversión de 1,1% cayeron las exportaciones y las importaciones disminuyeron un enorme 12% incidida principalmente por menores internaciones de bienes en especial vehículos y atención con esto combustible está bien las energías renovables que están reemplazando los combustibles fósilos pero combustibles principalmente porque el país se mueve menos hay menos consumo la construcción completó 26 meses a la baja en medio de una continua quiebra de empresas constructoras la empresa Colliers especialista en temas inmobiliarios advierte una caída del 9% de ingresos de nuevos metros cuadrados en 2024 versus 2023 ya está una caída escuche bien de un 35% adicional el próximo año lo que enciende las alarmas a nivel nacional debido al alto impacto que tiene el sector de la construcción y la economía del país 2 millones 554 mil personas trabajan en la informalidad es la cifra más alta desde 2020 según la cámara de comercio de santiago la expansión de la ocupación formal fue de sólo 2,5% versus la informal que fue de 4% los despidos por necesidad de la empresa subieron un 20% en enero y anotan su mayor cifra mensual desde el peor momento de la pandemia en estos momentos no sólo tenemos una alta cesantía que no baja sino que faltan 220 mil empleos para recuperar los empleos que había antes de la pandemia en materia de déficit fiscal el año 2022 en que se aplicó la última ley de presupuestos confeccionada por el gobierno de Piñera hubo un superávit de 0,2% bueno resulta que ahora el año pasado con el primer presupuesto que confeccionó Mario Marcel el déficit fue mayor al proyectado y fue de 2,7% o sea se pasó de superávit de 0,2% a un déficit de 2,7% eso son cifras enormes los ingresos fiscales cayeron 12,5% en 2023 debido principalmente a la menor recaudación de los ingresos tributarios netos la dirección de presupuesto informó que la deuda pública fue equivalente al 39,7% del PIB mayor al 38,7% proyectado por el Ministro de Hacienda la deuda pública y privada alcanza los 240.968 millones de dólares con un aumento del 4,8% respecto a diciembre de 2022 son cifras de diciembre o sea lo que estamos viviendo son cifras económicas muy malas el Consejo Fiscal Autónomo emitió hace pocos días un informe crítico de la gestión del gobierno donde alerta del deterioro de las cuentas fiscales y habla y esto es textual de un estrés fiscal se proyecta un aumento de la deuda neta con caída de los activos del Tesoro Público y holguras muy acotadas para 2025 a 2028 o sea este gobierno no va a dejar recursos al gobierno que le suceda yo quiero recordar que el gobierno pasado dejó al gobierno de Gabriel Boric un fondo de libre disponibilidad por 700 millones de dólares un fondo para salud de 896 millones de dólares un fondo social para empleo y pymes de 721 millones de dólares en forma especial además se incorporaron cerca de 4.800 millones de dólares al fondo económico y social este gobierno lo que dice el Consejo Fiscal Autónomo es que no va a dejar nada al próximo más allá de todo esto en que las cifras son elocuentes impacta que Boric o Marcel no vea lo que pasa en las calles con personas sin trabajo con un empobrecimiento que es evidente y con millones de personas en un trabajo informal que no pagan impuestos que no cotizan que usan servicios sociales y que tendrán una pensión garantizada universal pagada por los que sí tributan la sensación de injusticia de los que cumplen con leyes que surgen a cada rato que hacen más difícil ese ejercicio respecto a los que nada cumplen es un abispo que crece en el país hay déficit habitacional pero hay miles de departamentos que no se venden por la caída del poder adquisitivo camine haga lo que no hacen estos políticos y vea cuántos letreros hay en que se dice se rienda se vende o se riendo se vende por eso la fiesta de Boric y Marcel a menos de constituir una tontera una torpeza una banalidad es una desconexión notable con la realidad y posiblemente eso es lo que ha hecho que nada se haga con la situación de la siderúrgica huachipato esta siderúrgica hace años y desde sus inicios tenía dos grandes hornos hace ya años que tiene funcionando solo uno cuando se apaga un alto horno de una siderúrgica eso ya es para siempre no se puede echar a andar de nuevo no se puede encender de nuevo salvo inversiones gigantescas todo el mundo no solo Chile sufre de la política predatoria de las empresas chinas todas esas empresas las chinas tienen mayoría estatal y son manejadas por el partido comunista que la dictadura china es un partido único en Chile en China no hay negociación colectiva no hay ley de 40 horas no hay ley que elimina el artículo 22 no hay ley que compatibiliza la empresa con la familia no hay salacuna no hay tribunales laborales independientes es una competencia desleal nosotros tenemos una productividad más baja que Europa más baja que Estados Unidos bueno Europa tiene una arancel especial como salvaguarda al acero chino de un 22% Estados Unidos 25% México ahora hace poco impuso una arancel a los clavos chinos del 31% por competencia desleal ¿qué pedía Guachipato? la siderúrgica Guachipato pedía para protegerse de esta competencia desleal una sobretasa del 25% que es la misma que tiene Estados Unidos las autoridades otorgaron una protección insuficiente para las barras de acero chileno y para las bolas de molienda unos datos en las últimas dos décadas la producción china de acero ha subido en un 693% pasando de producir el 15% del acero mundial en el año 2000 al 54% en 2023 en el año 2000 China exportaba 80.500 toneladas de acero a Latinoamérica frente a las 10 millones de toneladas anuales que vende actualmente lo que ha provocado en nuestra región un proceso de desindustrialización el gobierno de Brasil anunció el pasado 1 de marzo la apertura de una investigación por supuesta competencia desleal en las importaciones de chapas de acero al carbono chinas porque se alega que tienen un precio 44% menor que el habitual ¿qué es lo que es la zona donde está Huachipato? es una especie de distrito industrial o sea hay unas empresas que están entrelazadas con otras el cierre de Huachipato afectará a 1.090 pequeñas y medianas empresas de las cuales unas 350 se encuentran en la región del Bio Bio afectando a unos 22.000 empleos entre directos e indirectos el presidente Gabriel Boric estuvo en octubre del año pasado en Concepción y dijo que sabía de las amenazas a las que se ha visto enfrentada la compañía de aceros del pacífico Huachipato en particular y por eso dijo mandate al ministro Nicolás Grau que viniera a Huachipato tenemos un equipo de trabajo con la empresa para poder resolver esta situación y ocurre que ahora el señor Grau el ministro dice que esto es un asunto entre empresas cuando ocurrió la pandemia usted recordará que en Chile todas las actividades paralizaron pero hay una actividad un sector económico que es vital para el país que siguió funcionando que fue la minería y ahí al lado de Huachipato hay una empresa que con el acero de Huachipato produce las bolas de la molienda para la minería China ustedes recordarán cerró durante la pandemia ¿se acuerdan? bueno las empresas mineras chilenas no habrían tenido este material las bolas de molienda si es que hubiesen sido bolas importadas de China el acero chileno está certificado en nuestro país todo el acero de Huachipato se certifica y en forma exigente ¿por qué? porque hay acero que sirve por ejemplo para la construcción y nosotros somos un país sísmico por eso somos exigentes el acero chino no está certificado en Chile la certificación la hacen los chinos en origen y es una certificación totalmente dudosa hable usted haga la prueba hable con los ingenieros chilenos hable con las personas que se dedican a la construcción en Chile y escuche qué opinan del acero chino por ejemplo se requiere de un acero resistente pero flexible para los movimientos sísmicos y ocurre que muchas barras chinas se quiebran yo no sé qué piensa el señor Grau a propósito de todo esto ya nadie escapa que ante una mayor cesantía ante el despido de los trabajadores si la administración del país estuviera en otras manos escucharíamos a la central unitaria de trabajadores a la CUT hablando llamando a marchas llamando a protestas hasta llamando a paralizar el país o al menos la región y escucharíamos al partido comunista a Bárbara Figueroa ¿se acuerda de ella o no? de Bárbara Figueroa que ahora después de diplomática es una alta dirigente del PC llamando a enarbolar lo mínimo estas banderas negras no hay nada lo único que hay es silencio la verdad es que la CUT representa casi puros funcionarios públicos que muchos la mayoría se han convertido en unos privilegiados y el partido comunista cuando es gobierno calla porque tiene ganancias mayores este es un gobierno que prometió industrializar el país agregar valor a nuestros productos básicos pero parece era solo palabra porque vivimos en medio de toda esta incompetencia y todo esto tiene efectos políticos no son solo efectos electorales en la región del Bío Bío sino cada día el discurso del gobierno el discurso del presidente Boric va quedando más vacío convertido en una especie de cáscara sin contenido en promesas incumplidas en que surge la duda si tuvieron la intención de cumplir o fue un simple engaño o sea una estafa el discurso era de la probidad pero hay un modus operandi claro en todo el país con las fundaciones e incluso llegan a hacer negocios con Julio Ponce y Sokimich prometieron educación de calidad y ahora hay niños que ni siquiera tienen colegio y el ministro les dice que se queden en sus casas con clases online de calidad nada o de clases sexuales brutales para niños de quinto básico y la reacción del ministro del partido comunista Nicolás Cataldo es no se cumplieron los protocolos y nada más y se prometió industrializar el país pero dejan caer a Guachipato y su gente a los únicos que defienden esas empresas estatales muchas de ellas ineficientes porque ahí gobiernan ellos con su gente y con la plata de todos los demás yo no sé si el presidente se da cuenta que después de la derrota en el Senado se va quedando sin espacio y que eso de celebrar éxitos económicos inexistentes o ser indiferente una vez más al cierre de una nueva empresa lo que significa es que la credibilidad es la que se le viene abajo es verdad que todos piensan que por su juventud es un gobierno que va a tener futuro que el presidente tiene futuro vendrá otro gobierno de la derecha pero en seis años más estaremos de nuevo está bien puede ser pero la gente no se merece eso para pagar un costo de esta envergadura el tiempo es como usted se da cuenta como que se ha ido acelerando las cosas están pasando más rápidamente y por eso apostar a eso a lo de los seis años más puede ser peligroso o puede ocurrir que sea solo costo y ninguna ganancia hablábamos al comienzo que el jefe de la policía Sergio Muñoz fue atrapado en una telaraña como mosca chica me pregunto si no pasa lo mismo con el otro jefe el que sale por las noches buscando algo en el barrio Yungay Bio Bio Televisión con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz tranquilizante natural de NOP Laboratorios pinturas y adhesivos blanco llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas DBA Capital invierte en la transición a energías limpias conoce el IFAND en DBA Capital punto com y Aeolus I3 Don Feng CIDEF garantía de confianza presentaron comentarios de Tomás Mochatti ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz que calma la ansiedad relaja y reduce el estrés libérate del estrés con Melipaz pídelo en todas las farmacias del país Nueva Don Feng Aeolus I3 Diseño y equipamiento para vivir la mejor experiencia al manejar Don Feng Drive Your Dreams ¡Adiós! 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 ¡Gracias!